En este vídeo te enseñaremos a configurar tu correo electrónico corporativo en Outlook 2016 con el método IMAP. Vamos a Archivo, luego vamos a Añadir Cuenta. Aquí vamos a ingresar los datos de nuestro correo electrónico y contraseña, así como el nombre de usuario. Luego vamos a darle clic en Siguiente. Aquí vamos a configurar nuestro nombre de usuario y nuestro correo electrónico corporativo creado previamente. Los datos del servidor de entrada y salida son datos que usted encuentra en el correo de bienvenida. Consignamos la contraseña que usted haya elegido y damos a Más configuración. En esta ventana, en la pestaña Avanzadas, configuramos el puerto del servidor de entrada a 143 y el puerto de servidor de salida a 25. Luego le damos a Finalizar y Outlook hará automáticamente una prueba. Finalmente puede darle al botón Cerrar y ya habremos terminado la configuración de nuestro correo.